hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 2 grupo b con cacaf sub 20 2022 trinidad y tobago se enfrentará a méxico el equipo soka warriors viene de empatar 4 a 4 frente a ti mientras el tri viene de golear 8 a 0 ante surinam este juego está programado para el día martes 21 de junio a las 9 y 30 de la noche hora central de méxico bernardo silva da un paso gigante para fichar por el fútbol club barcelona según el diario catalán mundo deportivo el futbolista portugués le ha pedido a la directiva del manchester city que escuche la propuesta del barcelona club al que quiere llegar en el mercado de verano según el portal especializado en tasaciones de jugadores transfer mar bernardo silva tiene un valor de 70 millones de euros una cifra aproximada a lo que pediría del manchester city para dejarlo salir a falta de tres años para el final de su contrato si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo